Bueno Susana, un año más aquí en Tandil con Ledesma y Arana, ¿por cuántos años hace que vienen con los reproductores en agosto? 11 años hace que venimos. 11 años. Bueno, un año más selectivo, que vienen a buscar algunos toros ya marcados. Sí, tal vez está un poco más en eso, pero bien, por lo menos se van vendiendo. Trajeron 10 toros, colocaron 8, me parece que interesante. Sí, 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 está bien. Nos quedaron algunos en el campo, pero estos son los que están más preparados, mejor presentados. ¿Cuántos toros producen por año, más o menos? Y un promedio de 30, 35 más o menos. De ahí no podemos pasar mucho porque no tenemos tampoco la infraestructura para tenerlos y aparte también hay que pensar en poder vendarlos. ¿Los toros que quedan en el campo quedan en venta particular? Sí, sí, quedan en venta particular, así que cualquiera que quiera arrimarse, estamos dispuestos. Te agradecemos mucho. Gracias a vos por estar siempre. Gracias.